Música Campanazo, tiempo de acción entonces Combate pactado a 10 vueltas Pantalón oscuro para Yamil Peralta Pantalón blanco con vivos rojos y el escudo de Huracán El que viste Federico Grandone Grandone es el campeón sudamericano de la categoría crucero Quiere entrar haciendo cintura Grandone Trabaja con la izquierda larga Peralta Nos confirma el anunciador Jorge Brizola que el nacional crucero es vacante La van armando lentamente la pelea No se animan todavía más allá del chap A pesar de tener la misma edad La experiencia de Peralta Es rutilante con respecto a la campaña de Federico Grandone Hoy Grandone realiza su décimo combate como rentado Es el que va al ataque El de Huracán quiere meterle fuego a la acción Sabe que es la oportunidad de su carrera hasta el momento sin duda Ni más ni menos riesgo Para Peralta la importancia del resultado Pensando en su clasificación en el consejo Buena combinación de Peralta Llegó con el cross de izquierda Peralta lo espera Intenta que mueva a Grandone primero Para castigar Intentará buscar temperatura con su vexión Grandone Sin embargo buena réplica de Peralta que es más claro Se hace chiquito Quiere encontrarlo Grandone Mueve a la izquierda Jamil Peralta Que en torneo de franquicias enfrentó a Islambi Sabón entre otros Para marcarle a todos ustedes La diferencia de roce de experiencia entre uno y otro Lindo clima para ver la pelea central Cruza a la derecha Jamil Peralta No está Bill Grandone En la primera expresión a fondo Del doble representante olímpico Cuando suena la campana Los números del cubano Rival del pibe Cuando era pibe El muchacho de arribeños Ya estamos en la segunda vuelta El pantalón de Jamil Peralta Luce en la parte delantera El nombre Chiquitapia Seguramente el presidente de la AFA Ha colaborado Con quien fuera olímpico en Río y en Londres Salió a tirar con todo Grandone Tres manos de Grandone Atención eh Atención que salió a fondo el huracán Se juega todo Grandone Empieza a ponerle el corazón el quemero Al grito de vamos Pumba como se lo conoce a Grandone Sus seguidores lo alientan Busca a Jamil ahora con la derecha Jamil sabe que lo puede conmover a Grandone Lo comprobó cerrando la primera vuelta Pero se durmió en el inicio de este asalto Y le permitió tres impactos claros a Grandone Grandone tiene en el rincón a Pablo Rodríguez El técnico clásico de huracán Se juega todo Grandone en el cruce Replegado Peralta Bueno No se animó Grandone A ir con todo Cuando lo tenía con todas las cuerdas a Peralta Muy de la izquierda Peralta Tiene más boxeo El olímpico Otra vez la izquierda de Peralta Veremos cómo se expresa en ataque Grandone Fue ese inicio furioso y ahora Peralta intenta mantenerlo lejos con el boxeo Jamil prefiere una pelea pensada Si se quiere lenta pronunciada Ahí logra hacer la diferencia Es primero Jamil Mete la izquierda sobre la zona hepática de Grandone Va a tener su oportunidad Grandone Veremos De qué manera Puede enhebrar la maniobra Sin embargo es Peralta el que maneja el tiempo La distancia Es el más claro el de Delviso Otra vez Peralta cruzando la izquierda Campanazo Kelly En su primera chance Ya estamos En la tercera vuelta Hoy boxeó de primera desde Malvinas Argentinas Ayer con la gran fiesta del Luna Park Con la victoria de Evelyn Bermúdez Con la victoria de Fabián Maidana De Alberto Melián De Tobías Reyes De Carlos Solaniz Y ahí aparece Peralta Apareció con la izquierda a fondo Jamil Peralta Esta vez no lo dejó Grandone Está más decidido Peralta Y Grandone tira Lo que puede Pero queda en el aire Se mueve Peralta Se siente cómodo el de Delviso Una categoría Teniendo en cuenta que Peralta Está clasificado En el ranking Del Consejo Mundial de Boxeo Allí Badushak El sueco Con 39 años Hace cerca de 15 días Le ganaba al congoleño Ilunga Macagu Y se consagró como nuevo Campeón del CMB Badushak Logró ser campeón mundial Súper mediano Medio pesado Y ahora tiene el crucero Y allí está Peralta En una posición determinante Después de la buena pelea Ante Rosicky En un fallo lamentable Sí, es que lo privó De una victoria Que era de él ¿No? Y acá está haciendo El mejor asalto Hasta ahora Peralta Lo castigó Y mucho a Grandone La importancia de mover La izquierda Para Yamil Peralta No se puede acomodar Grandone Observen Quedó mal parado Y ahora todos de Peralta Quedó en busca De la definición Una buena oportunidad Para Yamil Peralta Que salió a meterle fuego A Federico Grandone Muy buena combinación Abajo y arriba Aprovechó Peralta El mal paso de Grandone Quedó dibujado en el aire El boxeador de Huracán Que ya no tira tanto Como al principio Del asalto Perfecta la derecha De Peralta No está bien Grandone Le quedan 10 segundos A Yamil Ahora trabaja abajo Extremadamente permeable Federico Grandone Cuando suena la campana Ya lo dijimos Pablo Rodríguez Como rincón principal De Federico Grandone Cuando ya estamos viviendo Y compartiendo con ustedes El cuarto capítulo De este combate Pactado a 10 Ha tenido una muy buena Tercera vuelta Yamil Peralta Que mueve la izquierda Que juega con la desesperación De Grandone Acá también se puede observar La diferencia de calidad De uno sobre otro Un Peralta Que Sergio lo espera Pero ahí Es esa diferencia De calidad De velocidad De impactos Le está tirando La escuela encima Yamil Peralta Con formaciones diferentes De uno sobre otro Sin embargo Grandone tiene corazón Sabes que está desbordado Y hasta el momento Le pone el físico A la pelea Cuando Yamil Logra un quiebre Importante nuevamente Lo quema abajo Peralta ahora Le cambió el sentido Sotaque Yamil Peralta Muy bien Peralta Abajo Arriba Lo inmoviliza A Grandone Domina a voluntad Yamil Peralta Más agresivo Que muchas veces Lo que muchas veces Le pedimos a Peralta Vamos a ver Si busca la definición O no Porque Lo tiene ahí La va amasando La victoria Se está quedando Con todo Yamil Peralta Apareció cruzando La derecha Buen momento De Peralta Una vez más Derrocha Guapesa Grandone Pero con eso No le alcanzará Ante el boxeo Atildado De Yamil Peralta Peralta No pierde Puntualidad Ante cada intervención En ataque Ante un Grandone Totalmente frontal Sin cintura Que va hacia adelante Y que no se anima A sacar los golpes Porque entra Peralta Con todo Va a dar el paso Hacia adelante Grandone Sin embargo No se animó Y en ese quedó Apareció la izquierda De Yamil Peralta Así se va cerrando Una nueva vuelta Cruza a la derecha Yamil Campanazo Las argentinas Cuando ya tenemos Una nueva vuelta Un nuevo capítulo El quinto asalto Con la diferencia Para Yamil Peralta Sobre Federico Grandone En juego El título argentino Y sudamericano De la categoría crucero Está claro que la pelea Es de Peralta Que Grandone Va hacia adelante Alguna vez Tiene una mano Y aguanta Pero La incóndula Siempre pasa por Peralta ¿No? Peralta también posee Un título internacional Del CMB Cetro que ganó En su última pelea Sobre el brasileño Fabio Maldonado Otra vez la izquierda De Yamil Peralta Todavía no han calentado Motores En este capítulo Ahora se apareció A la derecha De Yamil Nos escuchó Y nos dijo Aquí estoy Bueno 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 Suétese Suétese A pedir de Peralta Al combate La única incógnita Es si Va a acelerar O lo va a seguir Boxeando Round tras round Muy superior A Grandone Hasta el momento Boxea con placidez Y se toma su tiempo Y el castigo abajo Seguramente Grandone Lo va a sentir Cada vez más ¿No? Estamos llegando A la mitad de la pelea Pero ha sido arduo El trajín Y mucho castigo abajo Le está dejando El sello Arriba y abajo Yamil Peralta Grandone Que sale bien De las cuerdas Veremos ahora Que hace Peralta Elige la izquierda Larga Arriba y abajo Ahí cruzó La derecha Yamil Recordemos Que Grandone Está invicto No ha perdido Siete victorias Dos empates El último segmento Del quinto salto Con Yamil Siendo el claro Dominador de la pelea Al ritmo de su izquierda Que ha sido imparable Para Grandone Otra vez la izquierda De Yamil Peralta Repiquetea El olímpico Veremos de qué manera La sierra Si le mete presión A Grandone 24 de junio Llega la pelea Para Fernando Martínez Ante el filipino Estamos en el sexto asalto Ya hemos llegado Al segundo ciclo De combate No frenó Peralta con la izquierda Es que la izquierda Ha sido su herramienta Principal Le falta la combinación Letal Después de Tanta superioridad ¿No? Mostrada Hasta ahora En media pelea Le tiró abajo Una vez más Peralta Grandone 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 Incluso Ha perdido Esa Fogosidad Que mostró En el inicio Había salido Con ganas A combatir Si Pero le duró Un asalto ¿No? Porque empezó A crecer Peralta Y La calidad Y la experiencia Hicieron mella No ha sido simple El salto De jerarquía Para Grandone Lo está sintiendo El pesado De Huracán En realidad El crucero De Huracán A fuego lento La maneja Yamil Peralta Uno se preguntará ¿Alcanza Para el primerísimo Nivel? Esa es otra Historia Por lo pronto Acá domina Asegurando Cada envío Yamil Peralta Apareció Con la derecha Peralta Sin embargo Responde Grandone Recuerdo Recuerdo La última Con Maldonado A quien Peralta Sacan Tres asaltos ¿No? Y eso Era lo que Le Pedíamos El triunfo Categórico Entre rivales Que son Inferiores A él Hoy está Boxeando Muy bien Lo ha castigado Arriba y abajo Grandone Casi todos Los asaltos Vamos a ver Si pese a no ser Un bloqueador Nato Puede Definir ¿No? Y si su objetivo Es la definición ¿No? Exactamente Por lo pronto Lucia La gente se entusiasma Y él boxea Lo digo más que nada Lo de la definición Porque en el concierto Internacional Uno no puede dejar Pasar esos momentos ¿No? Hay tiempos Donde Hay que tratar De ser determinante Como lo ha hecho Recién Peralta Lo obliga Grandone Ha sufrido Mucho castigo Y ahí Poggi Le reclama ¿No? El tema Del cabezazo Del round anterior Ya estamos En la séptima vuelta Esta jornada Que ha comenzado Muy temprano Con el triunfo De Pablo Gómez El empate Perdón De Pablo Gómez Ante Diego Pichardo En decisión Mayoritaria Y en otro de los combates El azteca Cristian Ayala Le ganó por puntos A Marcelo A Marcelo Rateca Sánchez En decisión técnica Así fue la victoria Del azteca No hay nativo De reacción Ni una chance Porque casi no saca manos Grandone La superioridad Física Psicológica Técnica De velocidad De velocidad Es 100% La jerarquía De Peralta Se apoderó Rápidamente De la escena Está demoliendo Grandone Esto es cuestión De tiempos De la popular De la izquierda De la izquierda Peralta Hace su trabajo Mueve la izquierda Y ahí mete La derecha Pasó medio round Y Grandone No tiró Una mano Y ahí Empieza Sobravelar Atención Que fue severo El golpe De Yamil Peralta La sintió Grandone No está bien Federico Grandone Puedó paralizado Luego de ese golpe Certero De Peralta El cuerpo Y decía Sobrevuela La pregunta De hasta cuándo Es necesario Que Grandone Tenga Este castigo Insisto Prácticamente Nos sacó Un golpe En el round Le cuesta respirar Observen Hay un hilo de sangre En el rostro De Grandone Interviene La de un propósito Correctamente Para decretar El knockout técnico Ahora sí Tengo el tiempo De combate A los dos minutos Ocho segundos De round Número siete Ganador Por knockout técnico Y los títulos Argentino vacante Sudamericano E internacional Del CMB Peso Crucero Queda de en poder Del unificado Campeón De Del Viso En el partido De Pilar En la provincia De Buenos Aires El alto Clasificado Mundial Pilarense El duble Olímpico Yamil Alberto Peralta Una victoria más Para Yamil Peralta Señoras Señores Tomen asiento Consejos de primera Javier La victoria Luz